Hola, hola, ¿cómo están amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis amados preciosos Hoy vengo a mostrarles un video mis amados lindos Sobre este cienbrito mis amados Gracias por estar aquí en su canal Rosa Vargas Orquídeas y mucho más Gracias por acompañarme a los que están por entrar A mis queridos amigos preciosos Y a los que están por venir Dersulite mis amados preciosos Vengo a mostrarles sobre un cienbrito mis amados Que este cienbrito no es de mi jardín mis amados Pero para mí es como un regalo mis amados preciosos Porque es algo que me apareció aquí en el patio de mi casa Pero no quise dejarlo pasar porque es una belleza mis amados No sé qué tipo de planta será Pero es una planta bastante hermosa Yo me imagino mis amados que alguna ave vino y la misma la trajo La trajo y la dejó caer aquí Y pues sus semillas y mis amados preciosos Vean qué cosas que casi siempre los que traen estas semillas así O los que las traen verdad es el colibrí Mis amados lindos pero vean qué belleza Yo no quise dejar de pasar esta matita Porque es una matita silvestre Pero vean mis amados apareció aquí en mi casa Al lado afuera verdad en mi casa Y como pueden ver es una matita bastante singular Me parece mis amados que es como una enredadera Porque aquí se ve la otra ramita donde va Es una enredadera mis amados Y pretendo sobre todas las cosas que ya me quede aquí Pero que vean qué belleza mis amados Qué flores más hermosas se tienen Cómo se llama mis amados preciosos Cómo les digo es una mata que ni sé el nombre ni nada Pero vino a aparecer aquí Y entonces lo que yo hice fue amarrarla mis amados Con esta tirita La amarré porque no quiero que se dañe Es bastante grande verdad Me parece que es una enredadera Pero esta enredadera aquí No he visto yo de estas matitas Para mí es nueva Pero vean mis amados Qué montón de flores más lindas se tiene esa matita Qué preciosura de mata Qué preciosura Bastante hermosa Son unas flores bastante hermosas Mis amados Vean qué belleza Mis amados lindos Para que vean ustedes mis amados Qué cosa más linda Lo que Dios regala a nuestras vidas Pues papito de Dios Verdad Qué cosa más linda Vean qué flores Son unos ramales Verdad Y bueno Si yo veo que pega Verdad Pretendo agarrar tal vez un hijo Y pegarlo en un siembrito Verdad Esperemos que sí pegue Pero aquí hasta el agua Le estoy echando Para ver si me prospera Mis amados Vean muy bien Vean las hojas Que tienen Qué belleza de hojas Es como una enredadera Mis amados Aquí ya estamos de noche De verdad Casi que de tarde Por eso se ve un poquito oscuro Pero es que mi teléfono Tuve que cargarlo Así que hasta ahorita pude Porque es capaz que ya Al día siguiente Que voy a grabar Ya no tiene muchas flores Y yo quiero agarrarla todavía Con esta cantidad de flores Mis amados Pero mis amados Lindos Hay que ver Qué belleza de matita Por qué Qué cantidad de flores Se tiene Ya algunas se han caído Mis amados Pero vean Es una especie de planta Que realmente Se ve que es una plantita Que ha hecho Bastantes ramales Qué color más lindo Es un color Como un rojito Rosadito Un rojo Rosado Qué hermoso Y sus flores Por dentro Vean qué belleza Mis amados Y yo quise pues Venir Y hacer este video Verdad Para mostrársela Esto se llama Mi matita Esto es como Mi mata Mi siembrito incógnito Porque realmente No sé De dónde salió Mis amados Pero ella salió aquí Y me gustó su forma Verdad Y vean Aquí Vean Que es una enredadera Verdad Es bastante larga Verdad Vamos a ver Por dónde llega Y si pega Que es la esperanza Verdad Vean aquí Vean qué cosita más linda Verdad Es algo bastante maravilloso Lo que es la naturaleza De hermosa Verdad Qué cosa más linda Así estas flores Estas flores tan bellas Tan bellas Mis amados Y pues yo dije No Vean qué cosa más linda Que aquí tiene su ramita Y bueno Toda mi familia Estaba asombrado De ver De dónde salió Esta mata Tan singular Y tan especial Y tan especial Verdad Bastante bella Se ve que es una matita Que está verde Verde No es una mata Que se ve ni quemada Yamosqueada Como usualmente es Un monte Verdad Pero yo me imagino Que es algún tipo de siembro Es algún tipo de siembro Mis amados Y no sé Si sería que una ave Verdad Especialmente un colibrí Fue que la trajo Me imagino yo Mis amados Pero vean Qué lindura de flor Qué belleza Mis amados Qué cosa más linda Vean Qué flores Ya que está anocheciendo Mis amados Preciosos Verdad Y Pues yo quise Mostrarles esta Matita Qué cosa más linda Mis amados Y pues sí Como les digo Es una matita Que no se sabe De dónde salió Verdad Y pues Ella parece que es De varios ramales Y Vamos a ver Si el día de mañana Si llega a prosperar Llega a pegar Verdad Porque yo le estoy echando Bastante agüita Para ver si ella pega Voy a estabonarla Mis amados A ver si llega a pegar Verdad Porque es bastante hermosa Es una matita Bastante hermosa Yo quise sí Pues amarrarla Para ver si ella prospera Para que no se quebrara Mis amados Y qué belleza Mis amados Preciosos Y yo dije No Yo voy a hacer un video De esta plantita De estas flores Tan lindas Para que ustedes Pudieran ver Verdad Esas flores Tan hermosas Y Quiero observar Las cosas Tan lindas Que Dios hace En este mundo Y lo que es Verdad Que no se sabe Ni de dónde Apareció esta planta Pero ahí está Ahí está Ayer ya está Ya está botando Algunas plantas Tan maravilloso Mis amados Preciosos Tan maravilloso Y tan espectacular Verdad Que vean Es como una enredadera Y es una enredadera Y pues aquí estamos ¿Verdad? Ya casi quedé tarde Y estoy tratando De sacar este video Mis amados Pero vean Qué flores más lindas Mis amados Preciosos Qué flores más maravillosas Es una lástima Que no pude hacer El video en el día Verdad Pero sí Mis amados Preciosos Se ve bastante hermoso Bastante hermoso Se ve Es un tipo de mata Que no se sabe Verdad De dónde salió Pero Este Aquí estamos Tratando de tirar El video Porque La verdad Que vale la pena Verdad Qué flores más hermosas Dios mío Es una mata Bastante hermosa Yo espero que me prospera Y no se me seque Mis amados Preciosos Eh Podría averiguarme A ver qué tipo de planta es Pero yo pienso Que es una planta Este Más que todo silvestre De verdad Algún pajarito La trajo Este La trajo aquí Y pues Ahí estamos Estoy tratando de hacer el video Para ver si la La puedo Este A ver si Puedo hacer el video En la fecha Que está bastante oscura Como ustedes pueden ver Es una planta Yo la amarré a este poste Aquí Que es de la cerca De mi casa Y pues Para ver si logra A pegar Porque está bastante hermosa Está bastante linda Y como todos Mis amados Pues yo quería Venir a mostrarles Porque vean qué belleza Ya está de noche Y aquí casi no se ve Pero es una belleza Esta planta Que flores más hermosas Mis amados Y Mucho de qué hablar No hay Porque realmente Es una planta Que apareció Mis amados Preciosos Pues yo quería Que las vieran Y pues mostrársela Así contarles Verdad Que yo Pues vine La amarré aquí A ver si pega Y a ver qué pasa El día de mañana Si prospera Si se hace grande O qué sé yo Mis amados Preciosos Pero Si es una planta Que es bastante singular Bastante hermosa Sus ramales Sus flores Y todos Mis amados Preciosos Este Mis amados Lindos Les agradezco Mucho por acompañarme Gracias Por estar aquí Conmigo Like Aditos arriba Si es posible Mis amados Preciosos Este Compartan Si es posible Me dan su dedito Arriba Y toquen la campanita Para los que vienen Entrando Mis amados Preciosos Si es posible Rosa Madras Orquíde hace mucho más Y si es posible Pues para otra ocasión Vernos aquí Otra vez Y mostrarles Las cosas tan maravillosas Que nos da la vida Y nuestro Padre Celestial Que esto es una de las cosas lindas Verdad Sorpresas tan lindas Que nos da la vida Preciosos Y pues Quiero lo que venía a mostrarles Quería venir a mostrarles esto Sobre esta matita Tan singular Aquí Esta tarde noche Aquí en su programa Rosa Banda Sol Y mucho más Espero que les haya gustado Mis amados Preciosos Nos vemos en otra ocasión Si es posible Chao 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 ¡Gracias!